wow que bonito este es un festival de cultura tailandesa ahorita mostré ahí arriba decía la cultura tailandesa y sus países son culturales siempre me acuerdo de que ellos usan estos trajes dorados, bien elaborados y suscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿No espera de Brasil? ¿No espera de Brasil? ¿Será? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué haría, Bugs? ¡Vamos! 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 Estos dos aquí al frente creo que están... ¡Gracias! 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 Después de este viaje ya no voy a hacer el mismo box ¡Hola! ¿Qué te dijo box? ¡Ladies! 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 ¿Qué es тебе? Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!